Es muy fácil, el coro es abrázame, abrázame, abrázame Tienes que saber que es mi último que pido Estoy desesperada, no sé de tus latidos No me quede mucho tiempo a mi favor Y antes de perder, debes dar mi camino Quiero mirarte un poco y soñarte al destino Es junto a ti, mi amor Quédate un segundo aquí, hacerme compañía Y quédate tanto más, quiero sentirte de mí Y abrázame 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 Y soñarte al destino Es junto a ti, mi amor Quédate un segundo aquí, hacerme compañía Y quédate tanto más, quiero sentirte de mí Y abrázame 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 Para que la vida quiera con tu pasión Hasta que